Oh my goodness, por eso es que yo no hago vlogs, yo soy la peor persona vloggeando, señores Son las 3 y 15 de la tarde, o sea, de verdad, me desperté, mi amiga se fue a hacer ejercicio y yo me quedé aquí durmiendo Ay, qué raro, luego ella salió del gimnasio, me llamó, me dijo que me esperaba abajo, fuimos y nos tomamos un café Con una empanada, buenísima, después de ahí fuimos a un supermercado, caminamos muchísimo A comprar una esponja, que ella me super recomendó, les grabé un haul de las cosas que compré aquí Y le incluí esa esponja, y le digo de dónde es y todo, y todo Y, ¿qué le iba a decir? Por cierto, ese haul se lo voy a subir, tal vez mañana o pasado By the way, nada, el punto es que se me quedó la cámara aquí en la casa, y miren, estoy semi cambiada Me estoy maquillando porque queríamos ir al restaurante Versace, pero no hay reservación disponible para el día de hoy completo Quiero ir a comprar la dona de ayer, que no comimos, y quiero ir a un café Dior que hay Es super famoso y es demasiado bello Y, nada, ahora me estoy maquillando, miren cómo está Raining, raining, raining Ok, qué raro Y, ¿qué más hemos hecho? Déjame ver, nada, le grabé ese video Eh, no sé, pero ha pasado de todo Y no le mostré nada, por Dios, qué mala bloguera soy Pero no, eh, déjenme terminar de maquillarme Me estoy poniendo rímel, me falta todavía otra capa más y ponérmelo abajo Hoy probé la crema Ay, todo eso yo se lo sé bien en el haul y no puedo darle spoiler hoy Pero, quiero ir a MAC a comprar este iluminador No es un iluminador, es un aceite Está demasiado bello Eh, quiero irlo a comprar porque de verdad me gusta mucho Así que seguramente vamos a comprar eso Vamos a comprar la dona, vamos para el café No hemos comido Y, no, eso Mana, mira Mana, no tenemos que parar Yo te dije Mana, me lo puse un chino ¿Tú te vas a ver la cámara? Sí, mira cómo se ve eso en cámara Yo no sé si en persona se ve tanto No, porque como que en la cámara el refrán es más fuerte Pero en persona se ve bonito también Pero van a ver cómo se ve en cámara Hey, señores Hemos caminado un rato Y estamos lejísimas Y ella se lo cree que ha cambiado tanto Sí, porque yo quería un café Dior Así, hermosísimo Y yo quería ir para allá Entonces, Marielin que me consiente Miremos Queda lejos de la casa En verdad tenemos mucho tiempo manejando Y estamos en un lugar así como que súper lujoso Aquí todas las tiendas son súper lujosas Son hermosas Esto es demasiado bello Y nada Estamos caminando Así la vía Mana, tú te acuerdas de dónde parquemos el carro Sí Pues miren Esto está demasiado bajo Pero Es imposible llegar sola, miren Oh my goodness Miren, vean Por aquí Por aquí Por aquí subimos Me gustaría ver los guardias Y ahí mismo hay un ascensor Y subimos a aquí Muchísimas gracias Muy amable Aproveito que aquí estamos Odio O Dios y por qué no lo muestra hemos llegado al café miren qué hermoso ok ok qué quieres beber? todo es tuyo aquí hola bienvenido gracias feliz de estar aquí va a estar cerca hoy porque de la lluvia ¿verdad? sí, porque cuando está lluvia tenemos lluvia dos veces y probamos dos veces así que probablemente hasta las seis estamos bien ok ustedes ven el trípode que tenemos ok, mirenlo ya ustedes saben y vamos a probar vamos a probar el café vamos a ver no, no, lo dulce primero ¿el dulce primero? sí ok se llama The Dior, ¿qué? yo no sé cómo se llama pero miren qué bonito The Dior Royal Chocolate es verdad esto tiene que ser el café The Dior Chocolate es verdad esto tiene que ser el café bueno, no sé ¿esto se come? sí oh my goodness es como el oro ok, ok, ok una, dos, tres mmmm, 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 amazing ¿es mejor que hacer el sexo? oh no Quizá pensamos sobre esto muchas gracias es similar, pero no es mejor ¡Oh, Dios mío! Y, desde mi tiempo, yo sé que la propina es opcional, pero yo dije, la propina no estaba incluida, que había que ponerla como aparte, qué sé yo. Y nada, el café estaba bueno, el dulce es el Dior Royal Chocolate, Dios mío, eso es un orgasmo. Era bueno, era muy bueno. ¿Y qué fue lo otro que comimos? Ah, y la tostada de aguacate, estaba muy buena también. Y nada, vale la pena, es súper bueno. ¿Es caro o es barato? Es caro. No es caro por el lugar donde uno está. No, no es caro, en verdad. No es caro donde uno está, pero realmente se paga más que tomas un cafecito regular en cualquier sitio. Pero yo lo encuentro barato por el lugar en donde está y la experiencia que te brindan. Tú entras por la tienda, todo es súper lujoso. Tú llegas, todo es súper espejos así, sin una manchita así de nada, ni un dedo que pasa por ahí. En serio, el piso es hermoso, todo es hermoso. Entonces, uno paga por la experiencia, en verdad. Y me gustó que la comida no estaba mala. Está buena. Porque a veces tú vas a lugares como que súper nice y después la comida es una porquería. Entonces, no, estaba demasiado bueno. Si vienen aquí, si viven aquí, se los recomiendo. Vengan, viva la experiencia. Deben un café para tú venir todos los días a hablar con tus amigas. Pero es un café como para vivir la experiencia. Eso es lo que yo pienso. Y, no, ahora vamos para Mac a buscar el cosito este. Y después a comer porque se nos quitó el hambre. El café es lleno. Eso es lo que pasa. ¿Por qué tú me ignoras? Pero tú estás hablando con tus amigas. Yo trabajo contigo también. El café es lleno y vamos a pararnos en un restaurante en la esquina, pero... Como que no llama la atención. No, y en el Versace no tenía disponibilidad ahora. Pero, no, vamos a ver. Ok, bye. Que siga diciendo, bye. No, no, bye. No me morita. Tú me estás haciendo bullying, oíste. Yo puedo acusarte. Nunca voy. Aquí me da las dudas. Y díganme si nada más que en Miami tienen Capital One Coffee. Porque, por ejemplo, en Nueva York, New Jersey, Philadelphia, yo nunca he visto uno. Ni Los Ángeles. Y aquí hay. He visto varios ya. Esto para que ustedes vean que querer es poder. Miren, él vende esos cuadros que lo pinta con sus pies. Oh my goodness. Y miren que bello está. Y miren que bello está. Señores, para que vean que todo vuelve. ¿Quién se acuerda de esto? Esto me lo recuerdo bastante años atrás. Dios mío. Estoy en Urban Outfitters. Y miren. Miren que bella tan esa pulsa. Las quiero. Y miren este ganchito hermoso. Yo estoy dudosa con esto. Porque siento, siento, siento yo, que se parecen un poquito a este. Yo sé que no mucho, pero son ideas mías. Es verdad. Déjenme un comentario diciéndome también si ustedes se acuerdan de esto. Por Dios. Ok, no se enfoca. Pero miren. Estos son los libros de labios de nuestro tiempo. Esto me acuerdo que no me lo compraba en el culmado. Aceitosa entera. Ay, Dios mío. Parece que no comía chicharrón. Dios. La más ahorita de cositas. Señores. Mi amiga fabulosa. Me trajo a comer en un restaurante. Sí, muy fino. Muy fino. A McDonald's. Porque queremos ir para el patio. El patio va como el bajo, bajo, bajo mundo. Y déjenme contar. No, el bajo mundo fino. El bajo mundo fino. Pero yo digo The Mbob. Ah, sí. Y déjenme contarles que. Uy, si me acabo de hacer la confirmación de mi vuelo. Porque quiere cambiarme el vuelo Para que yo vaya para Santo Domingo Y de Santo Domingo venimos para Nueva York Pero I'm not sure about this Porque es como para durar como dos días Te veo un día No sé, como un trote muy grande Yo estoy a punto de decirle que si ella quiere que se quede Un par de días más en Santo Domingo, que yo me puedo quedar aquí Hasta el lunes o hasta el martes Pero I'm not sure Que ustedes me recomiendan Dios Mírame esta cara como la tengo Súper suja Déjenme contarles Que fuimos al patio Sube ese aire a todo lo que da Dime, no es caliente Fuimos al patio Yo no pude grabar nada Le voy a poner historia De lo que pasó allá De verdad demasiada gente Que es demasiado incómodo Y mejor no vamos para donde estábamos anoche Para Barcico Había juzga Si queríamos tomar algo Había algo que tomar Y aquí estaba súper 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 Pero creo que había demasiado gente Y no había mesa Así que no fue como El niño Para arriba Para abajo Al centro Y para encontrar Sabe grande La cebolla El diablo Trampa 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 Vévetelo 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 Ella me va a hacer Pero la verdad me dio a punto Pero yo lo siento Pedimos Uber Eats Y me voy Mira lo que le dejo a Marielle Que aguacero Ahora si es verdad que es menos culpable Me siento de haberme ido Yo no lo probé Le voy a contar en un ratito todo lo que pasó Si voy a Santo Domingo O si me voy a mi casa Les cuento ahora Llegué No fui pasando Domingo Porque Miren este pelo No fui a Santo Domingo Porque no había vuelo para hoy Domingo Como temprano Lo único vuelo que aparecían Era un vuelo A las... En la madrugada Y era solamente para pasar el lunes allá Y regresar el martes Entonces yo le dije a Wissi que no Muchas gracias porque yo no quería ir para allá Es que me iba a cansar demasiado Y también estaba pensando entonces Porque se cambió su vuelo Él viene mañana Lunes Y lo que yo estaba pensando Era... Esperen Creo que Milito llegó Lo que yo estaba pensando era cambiar el vuelo a Miami Pero decidí mejor venir Porque quiero irme a poner la atención de mañana No aguanto este pelito Sí Me siento súper incómoda Además de que porque yo no fui al salón ni nada Y mi pelo estaba horrible Y ya estoy desesperada por llegar Porque mi vuelo tuvo retraso Yo se supone que tenía que estar aquí a las 4 de la tarde Son las 6 Miren Son las 6 y 7 Y ahora es que estoy saliendo Quiero llegar a mi casa Me quiero bañar Me quiero poner mascarilla Es las 6 y 6 Y me quiero acostar No a dormir Pero me quiero tirar en mi cama Y quiero un café Y he venido el viaje entero Como una oncia Asco Fue que comí súper súper mal Comí una empanada Bueno esta mañana el croissant Y luego Y luego Compré una empanada En el aeropuerto Y estaba horrible En verdad Entonces me ha dado asquito No estoy embarazada No sé así Dejenme ver Dejenme montarme Descuento cuando llegue a mi casa Ok Todo el Uber Hi Miren que va Pero Voy a recargar los teléfonos